al puerto de San José, al sur de Guatemala, porque acá nuestro colaborador Edwin Galdame nos muestra un puesto de registro minutos antes del toque de queda. Si se da cuenta usted acá, estas son las imágenes que nos manda nuestro compañero Edwin Galdame, nuestro colaborador, el puesto de registro establecido por parte de las autoridades de Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala y Policía Municipal de Tránsito. Esto lo hacen con la intención de evitar que las personas viajen hacia las playas. Esto es un operativo que se dio minutos antes del toque de queda. Ahora miraremos y observaremos ya las calles totalmente vacías, si se da cuenta usted, en cuestión de minutos, esto cambió totalmente por parte de las autoridades al momento de ejercer la función del toque de queda. Obviamente se quedan totalmente vacías las calles. Algunas personas viajaban al sur con fines tal vez laborales, otras tal vez con fines de ir a descansar. Pero obviamente no está permitido ingresar a las playas. Esto es lo que nos comenta nuestro compañero Edwin Galdame desde el puerto de San José. Patrullajes que se han intensificado en las últimas horas y que, por supuesto, se estará fortaleciendo durante el viernes, sábado y domingo. Es decir, si usted tenía planes de irse a echar un chapuzóncito, un chapuzón allá al puerto a visitar las playas, no podrá ingresar, están totalmente cerradas. Y, por supuesto, también los operativos como este evitarán que las personas lleguen a esos destinos. Tendrán que retornar en horas hábiles antes del toque de queda. De lo contrario, pues serán consignados vehículos personales hacia la comisaría más cercana del sur de Paysayan, Escuintra. Así que, por favor, tomemos en consideración esto. No viaje a las playas, por favor. Este fin de semana están cerradas. No podrá entrar. De hecho, aunque usted tenga una a su casa, pues en un chalet o algo, pues no podrá llegar. No podrá llegar, porque está establecido que no pueden visitar las playas públicas. Es una orden. Así que hay que recomendarles a todos que evitarían de alguna manera gastar combustible hasta estos lugares porque no les van a permitir el ingreso. Se van a extremar las medidas. Recuerden, estamos en toque de queda, cuatro de la tarde, cuatro de la mañana. Al igual que usted puede ingresar a hacer actividades comerciales o actividades laborales durante el tiempo de la mañana, pero, pero, no podrá disfrutar de su descanso. ¿Por qué? Porque no está establecido. Hay ya operativos, pues en el registro y se van a establecer, se van a redoblar. Esto es solo una muestra de lo que esta tarde ocurrió minutos antes del toque de queda. Pero ya nuestro colaborador indica que se van a fortalecer los operativos en la noche, madrugada y durante el día para evitar que los guatemaltecos pues viajen a estos puntos poniendo en peligro, en riesgo su vida, su familia y por supuesto las aglomeraciones de personas, que es lo que se quiere evitar. Así que cuatro puntos. Periférico Roosevelt, Avenida Reforma, Escuintla en el sur de Guatemala, Zona 18, Movimientos, Existen, Operativos, Patrullajes, Continúan, Personas capturadas hasta el momento se registran tres, no en la capital, sí en los departamentos del país. Lamentablemente vuelven a ser personas en estado de ebriedad. Se les acabó el licor, fueron a buscar más y ya no lograron retornar a casa a tiempo. Así que han sido capturadas algunas personas en estos puntos. Por otro lado, indigentes siguen caminando en las calles del Centro Histórico, del Aguilar Batres, de la Calzada Rutel, pero con total libertad. No los detienen ni los llevan a un albergue ni nada. O sea, esas personas están totalmente pues ignoradas prácticamente por la autoridad. Pero a otras personas que los agarraron con cinco minutos en la calle, a ellas sí, a ellas sí las capturaron, a ellas sí las llevaron a una comisaría, ellos sí tendrán que pues responder ante un juez por una falta. ¿Qué cosas, no? Bueno, así el panorama a esta hora de la tarde, 16 horas con 26 minutos, así el movimiento, volveremos con más puntos, con más reportes de nuestros corresponsales. Recuerde, día 12 del toque de queda, las personas siguen en casa.